Arcabuceros de mitos Corre el mes de abril de 1521 cuando Hernán Cortés, en pleno sitio de Tenochtitlán, recibe una carta. Un grupo de españoles se han quedado aislados en una tierra bella, pero hostil. Sus aliados mexicas les traicionaron y ahora se defienden junto a sus aliados indígenas. Esta es la historia de Hernando de Abadientos. Es el mes de diciembre de 1519 cuando Hernán Cortés, ya dueño del emperador Moctezuma Chocoyotzin y de la capital Tenochtitlán, prepara sus siguientes pasos. Es en esta época cuando el cacique Coautopoca es prendido y temado por su acción en la batalla de Nautil. Una de las principales motivaciones del extremeño, y no era ningún secreto, era el oro, y más concretamente conseguir las fuentes de donde venía ese oro. El oro que procedía de minas y tributos que recibía la triple alianza, según le informó Moctezuma, procedía de una zona conocida como el cauce del río Papaloapán, en la región de Oaxaca. Poblaban la región una diversidad de pueblos, entre los que se contaban los chinantecas, los mixes, los zapotecas y otros. No solo se extraía oro de minas y lechos de río, sino que la zona del valle de Oaxaca era una de las más productivas de toda Mesoamérica, y una de las que más tributos cobraba a la triple alianza. Entre sus producciones destacaban, por ejemplo, el cacao, usado como moneda dentro de todos los territorios controlados por el emperador Moctezuma, así como el cacahuete, el algodón, un suministro estratégico para la elaboración de textiles y armaduras, y todo tipo de frutas y carne de caja. Habitando en la parte alta del río Papaloapán se encontraban los chinantecas, una población cuya lengua era de raíz otomangue, una lengua muy antigua y que contaba con numerosos dialectos en la zona. En 1455, Moctezuma I, Luis Canina, juez del atuaño de la Triple Alianza, conquistó la plaza de Tuxtepec, actual San Juan Bautista de Tuxtepec, y la convirtió en una de las guarniciones militares que controlaban el cobro de tributo en la región del Alto Papaloapán. Desde entonces, Tuxtepec se convirtió en cabecera tributaria de la región, esto es, supervisaba el cobro de tributos en nombre de la Triple Alianza. Además, poseía un templo dedicado al dios Yagatecutli. A pesar de que las ruinas del templo actualmente se conocen como el Castillo, ya que las crónicas nos informan de la presencia de una fortificación en la región, Tuxtepec conformaba un núcleo importantísimo para conectar el comercio entre la zona de Veracruz y el valle de Oaxaca. Por lo tanto, era un cruce de camino y debía ser defendido por tropas mexicas. A pesar de la imagen que tenemos de la Triple Alianza como un imperio fuertemente cohesionado, se trataba de un estado tributario que tenía bajo su yugo a una serie de pueblos que, cuanto más alejados de la metrópoli, menos controlaban políticamente. Pero sí les debían tributo, tanto en especie como en persona, refiriéndose a cuando necesitaban de tropas para sus campañas militares. La Chinantla no era una excepción, pues, según nos informan los comunistas, aunque pagaban puntualmente el tributo, por ejemplo, polvo de oro que extraían del lecho del río Papalhuapán, no dejaban cruzar a las tropas de la Triple Alianza Armadas al otro lado del río. Sin algo destacaba la Chinantla, además de su riqueza agrícola, era por el trabajo del cobre, un metal que junto al bronce conformaba la pirámide tecnológica de la Mesoamérica de aquel tiempo. Sus guerreros, muy afamados, combatían con unas largas lanzas, se cita que medían en torno a 5 o 6 metros, con muchas lascas de obsidiana, y se protegían con una paliante de escudo enrollable y que se realizaba con capas de algodón. También eran muy diestros sus arqueros, y una de las tácticas fundamentales que los chinantecas empleaban cuando se hallaban presionados por las fuerzas superiores de la Triple Alianza era aislarse en la parte alta de la sierra, donde aprovechaban los desnieves naturales, realizando obras de fortificación, tales como cortados en las pendientes. Los relatos sobre la riqueza metalífera de la región, además de la hostilidad de los pueblos indígenas hacia la fuerza de la Triple Alianza, llamaron la atención de Cortés, que procedió a mandar sendas expediciones. La primera, al mando del piloto de Pedro de Alvarado, que fue castigado en Cozumel, se encargaría de explorar el sur de la región del Valle de Oaxaca, buscando directamente las minas de oro, mientras que se mandó una segunda expedición al mando de su primo, Pablo Pizarro, para que procediera con un pequeño grupo de españoles, todos ellos de infantería, para que exploraran la zona de Tuxtepec, y cobraran de ella el tributo en oro debido a Moctezuma. Cronistas como Bernal Díaz del Castillo nos dan los nombres de estos españoles. Estos eran Hernando de Barrientos, pero antes, el Chocarrero, que había sido un bufón, por así decirlo, del gobernador Velázquez, uno de los Escalona, llamado El Mozo, y un tal Heredia el Viejo, este era Escopetero. Viajaron sin demora, y con la ayuda de los postecas de los mexicas, hacia la región de la Chináutra. Una vez llegados allí, les recibió el general Teutile. Se encontraba este general, al mando de unos 6.000 hombres, en la guarnición de Tuxtepec, en torno a el llamado El Castillo, que como sabemos era un templo, pero que estaba rodeado por una muralla, Teutile puso inmediatamente a disposición de los castellanos, todas las riquezas de la región, que incluían el tributo anual del oro. Sin embargo, Pablo Pizarro, quiso más de este oro, por lo que pasó a la banda del río, que estaba controlada por los chineltecas. Al otro lado del río, a cierta distancia, se hallaba lo que los castellanos conocían como la Gran Chináutra, el asentamiento principal de esta población. Sus guerreros les recibieron el son de hierro, pero esto era debido a que estaban acompañados por guerreros mexicas. Les pidieron, encarecidamente, que se marcharan, y en cuanto lo hicieron, empezaron a establecer relaciones amistosas con los locales. Los chineltecas les ofrecieron más oro, y además les informaron de que efectivamente, trabajaban el cobre, y pusieron a disposición de los castellanos sus artesanos. Con estas noticias, Pablo Pizarro regresó a Tenochtitlán. Según nos informan, los cronistas tuvo que regresar solo, ya que sus compañeros decidieron quedarse, dada la riqueza de la tierra, y se convirtieron, por así decirlo, en traidores de traidores, ya que la expedición de Cortés se había iniciado en contra de la Sordomente Valézquez, y ahora ella desobedecía a la Sordomente Cortés, que les había mandado regresar en 40 días para informarles de la riqueza de la región. Esta tarea recayó, por lo tanto, en Pablo Pizarro, que fue con dos caciques de la Chinempla, que ringeron pleitesía a Cortés, y se declararon sus vasallos y aliados frente a los mexicas. Entre tanto, se estaban produciendo una serie de movimientos, en los cuales una fuerza de castellanos, procedente de la isla de Cuba, al mando de Juan Filo de Narváez, llegarían a las costas del actual México, para prender a Hernán Cortés. Con estas sorprendentes nuevas, Cortés, querió no castigar a los que se llamaban el Lachinán. Al contrario, hizo que Pablo Pizarro, regresara junto a un soldado, un veterano de la guerra de Italia, llamado Tobilla, para que supervisara la construcción de 300 picas con punta de cobre, e incluso, se instruyera a la tropa china antica, en las formaciones y evoluciones de la pica, cosa que posteriormente, harían los propios castellanos, ya que la gran mayoría de ellos, usaban lampras, y no picas. Por lo tanto, no estaban familiarizados, con su uso, en formaciones cerradas. El mayor temor de Cortés, por lo tanto, era la numerosa caballería, que había acudido, junto a las fuerzas de Narváez. Las picas de las chinunticas, especialmente, llegaron hasta Tenofilá, donde Tobilla entrenó, a sus compañeros conquistadores, en su uso. Entre tanto, se dejó encargado, que una fuerza, de unos 1500 a 2000 chinantecas, fueran preparados, para apoyar, a la fuerza de Cortés, en el ataque sobre el real, o campamento, de Narváez, que se situó, en la cercanía de Zempoala. Durante aquellos largos y tensos meses, Narváez se apoderó, del cacique gordo, el gran cacique de los Totonaca, y se refugió, en unas pirámides, que estaban cerca de Zempoala, en cuyas cimas, se situaron sus tropas. Movidos sin duda, por la provisional codicia, y ya que el propio Narváez, se negaba a compartir, el tesoro, que el cacique gordo, le había legado, los hombres de Narváez, fueron poco a poco, siendo convencidos, por unas embajadas, enviadas por Cortés, a cuyo frente, estaba el padre Olmedo, que fue distribuyendo, el oro, que se había encontrado, dentro del palacio, de Akshaya Kattel, para ir convenciendo, algunos castellanos, del bando de Narváez, para que secretamente, se pasaran a su bando. A finales de mayo de 1520, y aprovechando unas fuertes lluvias, que silenciaron los cañones, y las armas de fuego, Cortés, y sus 250 hombres, más 2000 aliados tascaltecas, proviestos todos, con las picas de los chinaltecas, atacaron, el real de Narváez, aislando, y tomando, uno a uno, los templos. Y la resistencia, no fue ni mucho menos, enconada, pues toda la coincidencia, de algunas de las tropas de Narváez, se habían desatado, las cinchas, de los caballos, por lo que, la caballería, no fue, así como, se habían tapado, con cera, los oídos, y las bocas, de los cañones, supuestamente, para protegerlos, de la lluvia, y que, entorpecieron, nuevamente, una defensa, efectiva, por parte de Narváez, quien, personalmente, salió del mayor, de aquellos centos, empuñando, su montante, y durante unos segundos, se defendió, de los atacantes, hasta que, la pica, de Pedro Sánchez, del Falzán, le hirió, en un ojo, que perdería, para siempre. Fue, a la mañana siguiente, ya preso Narváez, cuando, apareció, Hernando de Barrientos, al mando, la fuerza de Chinantecas, unos dos mil hombres. Bernal Díaz, se quedó, muy impresionado, por la marcialidad, que mostraba, los describió, formando por parejas, de piqueros, con un hueco en medio, donde se situaba, un, arquero. Iban gritando, vivas al rey, y, su número, y su fuerza, convenció, a los hombres de Narváez, que finalmente, se pasaron, al bando, de Cortés. Algunos cronistas, tanto de la época, como posteriores, citaron, que, Barrientos, era, entonces, ya considerado, como un capitán, o el capitán, que estaba, al mando, de la Chinantula. Esto es así, porque, Pablo Pizarro, que era el que, hasta ahora, había sido, nombrado delegado, en la región, regresó, junto a Cortés, a la capital, de Tenochtitlán, donde, tras sufrir, el asedio, en el palacio, de Axayacatal, moriría, en manos, de las mesicas, en la noche triste. Pero, no adelantemos, los acontecimientos. En el lapso, entre, la victoria, de Cienpoala, y la noche triste, se produjeron, unos acontecimientos, muy interesantes, en la zona, de Tuxtepec. Parte, de las fuerzas, de Narváez, se asentaron, en la región, de Tuxtepec, para, tratar, de enriquecerse, mediante la extracción, del oro. Fueron, en total, unos 80 castellanos, entre los que, se incluían, 6 mujeres. Uno de ellos, era un catalán, llamado Joan Nicolás, que, de hecho, se convertiría, en la mano derecha, de Barrientos, en la región, de la Chinantula. Podemos suponer, que, los caciques, de la Chinantula, ofrecieran, a Barrientos, a una de sus hijas, como esposa. Y ya explicaremos, en que basamos, esta suposición. Tras la noche triste, y la consiguiente captura, de centenares, de españoles, tanto en Tenochtitlán, como, en otros estados, aviados, como Frutepec, donde se capturó, el tren de suministro, de Narváez, compuesto por, 550 personas, entre porteadores, mujeres, esclavos, y propios castellanos, se produjo, lo que, podría considerarse, como, la caza y captura, del castellano. Así a las cosas, y muertos, Bob de Zumba, el que sería, nombrado, el nuevo emperador, Quintlacuac, mandó, que todas las guarniciones, bajo su mando, mataran, a, cuanto español, viera. Y, así se produjo, lo que Bernal Leal, del castillo, calificaría, como, los que murieron, en los caminos. eran pequeños grupos, de españoles, que eran, emboscados, engañados, por sus, supuestamente, aliados, mexicas, y que, posteriormente, eran capturados, o, masacrados, in situ. Así fue, como, en julio, de 1520, la guarnición, de Tuxtepec, ardió. Los españoles, que estaban, alojados, dentro de unas casas, también llamadas, cuarteles, fueron sacados, cuando, estas fueron, quemadas, y, eh, se fue, ejecutando, a los supervivientes, que se resistían, y, a los otros, se les sacrificó, en el templo, de Yacatecutle. Según, nos informa, uno de los cronistas, fue, en ese mismo instante, cuando, Barrientos, estaba discutiendo, con, un enviado, de Cortés, antes de su salida, de la capital, un tal Suárez, que, supuestamente, iba, a encargarse, de la supervisión, de las minas, y todos, los negocios, de la región, cuando, fueron, atacados, por sorpresa, desde la guarnición, de Tuxtepec. Él, junto, a sus compañeros, fueron, de los pocos, castellanos, que consiguieron, escapar, de aquella, matanza, y se refugió, en la China, donde, sus habitantes, le ayudaron, tanto, logísticamente, como, aportándole, tropas, que, desde aquel momento, plantearon, una batalla, encarnizada, contra la guarnición, de Tuxtepec. Comenzó así, una guerra, sin cuartel, en la que, los mexicas, trataron de convencer, a los españoles, supervivientes, de que, sus compañeros, habían sido, aniquilados. Sin embargo, Barrientos, y sus compañeros, siguieron defendiéndose, aunque, sus números, poco a poco, se reducían, tanto, por la, gran epidemia, de Miruela, que, se empezó a sufrir, en 1520, como, las bajas propias, del combate. Fue así, como, se debió, abandonar, los valles de Chinantla, y se refugiaron, en la Chinantla Alta, en las extribaciones, de la Sierra, y según, informa, el cronista, en, las poblaciones, de Maninaltepec, y Yolos. Allí, enfrentándose, tanto, a los ataques, de los mesicas, como, al de los zapotecas, las chinanticas, cuestionarían, la alianza, con, Barrientos, y sus castellanos. Así, la historia de Oaxaca, de José Antonio Gay, nos informa, de que, Barrientos, usó, una pequeña, añagaza, para convencer, a sus aliados. Solía convocarlos, a una reunión, a los caciques, a un tiro de escopeta, y, viendo que no, acudían, preparó, una pequeña tramo. Con la ayuda de escalona, el mozo, dispuso, sobre los cojines, una fina capa, de pólvora, formando un reguero, que su joven compañero, debió aprender, en el instante preciso. Tras mucha insistencia, los caciques, llegaron a la reunión, y recriminaron, a Barrientos, la guerra, sin cuartel, que estaban sufriendo. Él, con una escopeta, él, la mano, pegó un tiro, al techo, y esa fue la señal, para que, Escalona, prendiera la pólvora, y quemara sus posaderas. Mientras, exclamó, que aquellos, eran sus poderes mágicos, y que no tuvieran miedo, ya que si se aliaban con él, alcanzarían la victoria. a partir de ese momento, comenzaron, los combates, sin trego, contra la guarnición, de Tustepen, y, de hecho, se consiguió, recobrar, el control, de la Chinantla Baja. Durante estos combates, Barrientos, actuó, como capitán, de la fuerza, chinantica, y junto al resto, de sus compañeros, lideró, los asaltos. Poco a poco, estos fueron muriendo. El primero de ellos, fue, Escalona, el mozo, que murió, un fruto de, las enfermedades, infecciosas, seguido, de, Heredia, el viejo, que ya se cita, como muerto, en 1521. Quedaron, así, Joan Nicolás, y, Hernando de Barrientos, como los únicos, capitanes, y, españoles, al mando, de la resistencia, de los chinantecas. Fue a principios de 1521, cuando, Barrientos supo, que, Cortés, no estaba muerto, y que, de hecho, estaba dirigiendo, la campaña final, contra, Tenochtitler. Así las cosas, mandó, varias misivas, al capitán general, Hernán Cortés. Algunas de las cuales, no le llegaron. Sin embargo, en abril de 1521, una de ellas, consiguió llegar, al extremeño, que se alegró, en exceso, de que Barrientos, siguiera con vida. Aunque, de momento, no podía, ayudarle con tropas, como él solicitaba. Incluyó, la carta que le mandó, en una de sus cartas, de relación, y decía, lo siguiente. Nobles señores, dos otras cartas, he escrito, a vuestras naciones, y no sé, si han llegado allá, o no, pues, de aquellas, no he tenido respuesta, pero también, con buen duda, tenerla de ésta. Hago saber, señores, como todos los naturales, de esta tierra de Culua, andan levantados, y de guerra, y muchas veces, nos han acometido, pero siempre, lo eres, a nuestro señor, hemos salido vencedores, y con los de Tuxtepeque, y su parcialidad, hacia Culua, cada día tenemos guerra. Los que están a servicio de sus altezas, y por sus vasollas, son siete villas de los de Chinantla, y yo, y Nicolás, siempre estamos en su cabecera. Mucho quisiera saber dónde está el capitán, para poderme escribir, y saber las cosas de acá. Y si por ventura me escribierais, de donde él está, y me enviarais veinte o treinta españoles, iríame con dos principales de aquí, que tienen deseo de ver y hablar con él. Y sería bien que viniese, porque como es tiempo, a hora de coger el cacao, estorban los de Culua con las gerdas. Nuestro señor guarde las nobles personas, de vuestras mercedes, como yo desee. Este fue el último dato fidedigno, que tenemos de la figura de Hernando de Barrientos. A partir de este momento, no sabemos exactamente qué pasa con él. Si sabemos que en 1522, cuando Gonzalo de Sanmobal es despachado, a vengar la muerte de los españoles, que estaban acantonados en Tuxtepec, se enfrenta al general Teutile, al cual terminó con los españoles, venciendo. Es decir, los chinantecas no consiguieron tomar la guarnición de Tuxtepec, y tampoco se cita, a ese momento y de forma explícita, al personaje de Barrientos. Sin embargo, la crónica de la Nueva España, de Fernando Cervantes de Salazar, dice lo siguiente, Barrientos se integró con los de la chinante, y al final se hizo uno de ellos. Este último no deja de ser una mera conjetura, pero es interesante, ya que como hemos dicho antes, muy posiblemente, Hernando de dos Barrientos contrajo matrimonio con una india de reparto, o hija de uno de los caciques locales. ¿Por qué? Sabemos que, a día de hoy, Barrientos es uno de los apellidos más comunes de la zona de la chinantla alta. Puede ser una mera casualidad, pero también puede ser que, antes de morir, este español reconociera a sus hijos. De este modo, el apellido perduró. Sin embargo, sabemos que, en las décadas posteriores, la chinantla, y todo lo haya de Oaxaca, fue objeto de codicia de los españoles, y pronto instalaron encomiendas en la región. Los indios chinantecas se alzaron en 1530 contra los abusos de los encomenderos, pero sufrieron graves pérdidas demográficas a causa de las epidemias. No obstante, nos queda la duda. ¿Se convirtió este personaje en una especie de Gonzalo Guerrero? ¿Se volvió realmente uno con los indios, o simplemente legítimo a su descendencia? Sea como fuere, se trata de un personaje apasionante que nos da fe de que la conquista de México se trató de mucho más que las operaciones al mando de Cortés, sino que toda una serie de pueblos que estaban en contra de la triple alianza se alzaron tanto con la ayuda de los españoles como sin ella, para tratar de alcanzar su libertad. Finalmente, ese espejismo de libertad fue reemplazado por la dureza del sistema de trabajo en las encomiendas. Pero eso es otra historia. Gracias. Recordad suscribiros al canal, darle like y recomendadlo a vuestros amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.